Saludos, tu reforma se encuentra en Gabá, en las instalaciones, las fantásticas instalaciones de Irsap, una empresa líder indiscutible en el mundo de los radiadores. Y hasta aquí se ha desplazado tu reforma, hasta la planta de Irsap en Gabá, y estamos en compañía del gerente de la empresa, en compañía de Alberto Prelez. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, disfrutando de este fantástico showroom que nos habéis preparado, la verdad es que estábamos viendo la cantidad de radiadores, aquí tenemos detrás uno de los muchísimos que tenemos, la verdad es que la variedad es increíble. Irsap prácticamente puede hacer cualquier radiador para cualquier persona. Piensa, Pedro, aquí tenemos 300 metros cuadrados, y en estos 300 metros tenemos 70 radiadores que representan parte de nuestra producción a nivel de modelos. Pero realmente, si consideramos las medidas, las opciones de color, las profundidades y las anchuras de los radiadores, harían faltas miles y miles de metros. Realmente tenemos un catálogo de más de un millón de opciones. Muchísimas, muchísimas opciones, y es realmente atractivo ver cómo realmente cualquier persona puede prácticamente hacer su radiador, porque le puede gustar, por ejemplo, el radiador que tenemos aquí, pero quererlo más corto, quererlo de color lila o de color verde o de color morado, y lo puede tener. Absolutamente, sí. Piensa que aquí tenemos un radiador, se llama TESI. Este radiador se hace en altura desde los 20 centímetros hasta los 2 metros y medio, concretamente este modelo tiene 1,80 metros de altura, pero podemos hacer cualquier medida a esa intermedia, y podemos jugar con todas las anchuras, con 5 profundidades, con un ajes y con 250 colores. Realmente es un traje a medida. Y esto que hablamos solo de un modelo, y piensa que este modelo lo podemos hacer también en curvo, así que realmente soluciones infinitas. Soluciones infinitas, las soluciones de IRSAP. IRSAP, una empresa con más de 50 años de tradición, que nace en Italia. En Italia está la cuna, está la central, y a partir de ahí se expande por toda Europa y más allá. Piensa que aquí, este radiador que vemos es el TESI, que ha sido el primer radiador que produció IRSAP en el 1963. Luego, a lo largo de los años, ha cambiado la gama, y ahora tenemos una gama enorme de productos, no solo el TESI, con una capacidad productiva de más de 10.000 radiadores diarios, y con una plantilla de más de 1.000 personas. Entonces, realmente es un catálogo prácticamente único en el mercado. Muchísima gente trabajando, haciendo que la vida de las personas sea mejor, sea de mayor confort con sus radiadores. Cuéntanos un poco cómo va a ser la distribución de vosotros, de los profesionales de IRSAP, en la península ibérica. Porque tenéis un equipo para que ninguna zona se quede sin poder tener los radiadores de IRSAP. Para nosotros, lo más importante es que el consumidor final, el instalador, el profesional, tenga un distribuidor. Entonces, nosotros vendemos a los principales distribuidores del sector, y para poderlos atender de la mejor manera, tenemos una red de venta, compuesta por personas en plantilla, que son nuestro delegado de zona, tenemos cuatro delegados de zona en plantilla, y una red de multicarteras, hay 26 agencias que cubren todo el territorio nacional. Entonces, todo este equipo de personas se encargan de hacer formaciones a nuestros clientes, los distribuidores y las tiendas, a sus comerciales, y de visitar a los prescriptores, sean ellos decoradores, interioristas, instaladores. Aquí la central, este es el punto de partida, desde aquí irradia todo el sistema. Queríamos, para cerrar, Alberto, recordar que vamos a estar este año muy unidos, tu reforma IRSAP, en un año que esperemos sea fantástico, por muchos proyectos comunes, y también me gustaría preguntarte qué le pides a este año, a este año 2017, aquí en España, consolidación, crecimiento, alguna cifra concreta, qué le pide Alberto Prelez a este 2017 con IRSAP. Mira, Pedro, de verdad con el corazón, aquí detrás tenemos un mote, desde 1963, la pasión del Made in Italy. Para mí la clave es, y lo que quiero transmitir a todos, a mí me encanta trabajar con pasión, todo nuestro equipo trabaja con pasión, nosotros queremos que cualquier interlocutor, sea, repito, profesional, instalador, decorador, cualquier almacén, cualquier usuario, sepa que, hablando con nosotros, le podemos transmitir la pasión en hacer ayudas a medida y solventar cualquier necesidad térmica, decorativa que puede tener en cualquier instalación. Es un fantástico deseo, y esperemos que se cumpla. Un placer hablar contigo, Alberto. Un placer enorme, gracias a ti, y muchos saludos a todos. Gracias. Gracias. Gracias.